¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la Mesa del Turf? Como siempre y todos los martes, simplemente un cambio esta vez. No está Omar con nosotros, está de vacaciones. Hay quienes dicen que se ha ido de viaje, de segunda luna de miel, pero en fin, no es el tema. Está con nosotros Renzo y tenemos dos invitados. Uno que tiene que ver mucho con lo que pasó el fin de semana. Y el otro que es una persona joven que está trabajando con un ímpetu, un entusiasmo. Y haciendo eco a la modernidad. Vamos dando más datos. Bueno, nuestro primer invitado es protagonista del clásico más importante, el fin de semana. Evidentemente, en la conducción. Bueno, creo que ya hemos dicho todo. Y nuestro siguiente invitado, pues que evidentemente, como lo decía Raúl, es importante destacar la juventud y el dinamismo y el marketing dentro de un rubro tan importante como el que lo aboca él y que lo tiene en el liderato. Como tú siempre dijiste, el segundo invitado, ¿no? Siempre tuviste la cara de asustado. Bueno, vamos presentando a nuestro primer invitado, Carlos Trujillo. Carlos Trujillo está con nosotros tras la muy buena victoria de Quito. Carlos, bienvenido. Felicitaciones. Qué buen clásico, ¿no? Hola, Raulito. Renzo, ¿cómo estamos? Carlos. Bien, sí. La verdad que yo le tenía bastante confianza al caballo por todo lo que había hecho trabajando. Incluso las carreras anteriores se perdió por malas partidas, básicamente. Pero bueno, el caballo para esta carrera había hecho todo espectacular. El último trabajo, la verdad que a mí y a todos en el estudo nos dejó muy satisfechos, ¿no? No pensaba ganar tan cortado así como ganó, pero sí yo la tenía clara que esta vez iban a tener que correr bien duro para que me gane. Tú dijiste, acá es decir, no pensaba ganar tan claro, pero ya en la carrera capaz sí, ¿no? En la carrera en sí, sí, por la facilidad como venía. Aparte que, o sea, yo venía, he volteado como tres, cuatro veces para atrás, pero no pensé que era tan violento. Capaz más veces, ¿no? Sí. Pero salió bien ligero, o sea, finalmente tenía que hacerlo porque salías de afuera y tenías, venía la curva, tenías que estar lo más pronto posible, digamos, buscando para adentro sin estorbar, ¿no? Sí, el caballo, la verdad, estuvo preparado espectacular. Coco sabe, montón, ha ganado todo. Pero el caballo hizo casi algunas cosas parecidas a lo que hizo Dipak antes de correr latino. Eso te iba a decir, si acaso antes de ver la carrera, antes de venir a Lipo, ¿no viste la carrera de Dipak? Yo tenía clara, yo tenía clara la carrera, yo tenía clara cómo estaba el caballo, lo afilado que estaba porque había ido al partidor, no a picar, pero sí a trabajar con él porque el caballo en las últimas carreras perdió por eso, ¿no? Por estar muy indóceso en el partidor, muy nervioso. Cuéntanos, descríbanos un poco ese tema, ¿no? Lo que pasó en la primera corona, o sea, ese primer salto. ¿A qué se vive? ¿Netamente un poco de genio del caballo? ¿Se va de punta? ¿Tú casas tú y está arriba? Lo que pasa es que el caballo, cuando yo lo corro la primera vez que corren con Ancelotti, 1600 corremos y se va de manos, el parador, que es el parador del Stutt, lo paró en esa ecuación, me dijo, el caballo se ha vuelto indócil. Así que entra con puro y adentro tenemos, se entra con puro de la jeta y adentro tenemos que ponerle puro de oreja porque se quiere tirar. Y dije, ah, bueno, dale, ustedes hagan su trabajo y yo primera vez que lo mando el caballo. Entró y lógicamente el caballo se negó a entrar, tuvieron que cargarlo para que entre, entró el partidor y adentro también se puso indócil. O sea, quiso tirarse todo, pero al final se quedó quieto, pero él como es un caballo muy rápido, sale demasiado rápido y él solo se agarra plando y se va casi hocico. Si ven la toma, faltó creo un 2, 3 centímetros para que llegue el hocico a la tierra, ¿no? Y a Dios gracias, no me caí ni no pasó nada y Ancelotti me ganó en esa ocasión por una cabeza, creo, ¿no? Que yo creo que si no hubiese pasado eso, mi caballo ganaba sin problema. ¿Y en la polla? En la polla el caballo, a solicitud mía, yo le dije a Coco que le ponga al caballo lengüero, porque el caballo juega mucho con la lengua en los trabajos, lo noté. Y a raíz de eso, Coco también como vio en la carrera que el caballo también, yo le dije, le comenté que el caballo cuando Ancelotti se me pega en la carrera que me gana, el caballo como que reniega, moja la oreja y si se quiso plantar, él decidió ponerle anteojeras y traba. Entonces el caballo iba con todos esos aditamientos a la carrera y el lengüero no le gustaba mucho, porque apenas le pusieron el lengüero en el partidor, se puso de un genio terrible. Se movía, se lo quería quitar, y eso que ya había trabajado con el lengüero, había hecho todo con el lengüero, ¿no? Pero así son los caballos, son impredecibles, en la carrera están más alterados y le pones una cosa más y se vuelve más. El caballo estaba muy indócil para entrar y adentro, como me tocó ese día cajón uno, el caballo estaba que se quería tirar, si ven el video, incluso en una se tira, yo me salgo de la montura el caballo, estaba demasiado indócil. Pero al momento de partir él salió sin ganas, por lo mismo que se golpeó un poco y me imagino que el caballo no se sintió cómodo para la polla. ¿O corrió con un lengüero en el...? No, entonces llegamos a la... corrimos la polla y corrió... yo pensé con esa partida y con todo lo que se dio, ya entraba Uli, ¿no? Pero el caballo aún así sacó su clase y amagó y entró cuarto a ocho cuerpos, ¿no? Para la polla, para este clásico, para el Ortiz, ya Coco vio todo y dijimos que el caballo estaba muy indócil partidor, trabajó bastante con él, fue al partidor como tres, cuatro veces, una vez salió, lo hizo espectacular, pero solo salida con el galopador y el caballo estaba bien, pero ya solo... ¿Algunas de las veces que fue, fue contigo? No, 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 yo he ido a verlo nada más, porque el caballo es un poco ganoso y a mí no se me va a arrancar y se trabaja, ¿no? Si ese día con el galopador le tomaron 637, imagínate, si fue a picar, solo a salir nomás, que salga, y le tomaron 637, imagínate conmigo arriba, trabaja. Entonces, este, el caballo estaba muy bien, para esta carrera, este, Coco decidió no poner el lenguero y si la anteojera y traba, y ya el caballo sin eso estaba tranquilito, o sea, en el canter estaba supermanso, llegó al partidor, estaba relajado, entró sin nada, porque el caballo entraba con el puro y renegando y todo, ya lo metías casi cargado, lo metían, entonces, ahora no, el caballo entró, trabajaron bastante en el partidor, en ese, Coco, tuvo un montón que ver en esto, bueno, como siempre en todos sus caballos, ¿no? Y el caballo estuvo super relajado, yo cuando se voltea en Cherote, yo pensé que mi caballo se, dije, ya, pasa lo peor. Pero yo después lo veía con el pescuezo así doblado. Es que por lo que, mismo que si lo enderezas el caballo, él quiere tirarse, entonces, si él ve, lo ponen de frente, él quiere salir o se tira, ¿no? Entonces, por eso que sale él un poquito tronchado, poco a poco se le va a ir quitando, ahora, por lo que se hizo el domingo, fue espectacular porque el caballo estuvo super tranquilo, manso, no hizo nada. Claro, que eso responde y, pues, por un lado, como bien dices, el trabajo que determina a Coco y, por un lado, que el caballo también, conforme pasa el tiempo, pues, va madurando, va sentándose, como es natural, pues, ¿no? Sí, claro, carrera a carrera, los caballos van a ir, van a ir, ellos van aprendiendo, pues, a algunos a portarse bien, a otros se portan mal, ¿no? Pero en este caso el caballo aceptó lo que hicieron en el partidor, trabajaron con él y estuvo tranquilo, a Dios gracias, porque él se tira al costado y no hizo nada, porque yo pensé que también se iba, ¿no? Pero a Dios gracias se quedó tranquilo y creo que todo eso tuvo bastante que ver para el triunfo. A mí me gustó, y lo conversamos ahí el domingo, sus últimos 50 metros, porque faltando 200, creo, o 250, por decir algo, creo que le lleva tres cuerpos y medio, por ahí cuatro le puede llevar, porque algo le acorta, pero tu caballo al final se vuelve a ir en los últimos 50, como que creo que sacó la mano izquierda y embaló, me pareció. El caballo, claro, o sea, él, si ven los videos de las carreras que ganó con Edwin también, el caballo siempre en los últimos 50 o casi 100 cambia, siempre cambia, solo cambia de mano para adentro de nuevo. Sacó la izquierda, ¿no? Exacto, sí, siempre hace eso. En los trabajos también lo hace igual, por más tranquilo que vaya. Eso es bueno, pues, ¿no? Claro, claro. Es bueno y malo, ¿no? Porque a veces el caballo viene bien con una atropellada y al cambiar de mano te cambia el ritmo. A veces sale, a veces no. Pero bueno. En este caso fue estupendo, porque se te bucó un poquito para afuera, pero embaló. Los últimos 50 metros. Lo dejé, por eso lo dejé un poquito y lo vi correr y ya lo dejé, nomás lo acompañé y ya el caballo volvió a salir, como tú dices, al final. Carlos, ¿y qué ibas pensando y qué ibas sintiendo al frente, digamos, cuando sentías que tenías caballo? Esa ansiedad hay que saber controlarla, ¿no? La verdad que sí. El caballo, la verdad, por la forma como venía todo, el caballo venía en su tranco para mí. ¿Cuánto te has sentido más? Pero venía marcado a parciales. Sí, claro. Pero es que lo que le gusta a la gran tranchear. O sea, en la carrera yo no pensé que venían tan fuertes. Por la forma como venía, la facilidad que él toma la punta. Es que ese es el caballo bueno. Exacto, con la flequea viene, entonces dije, venimos fuerte, pero no tanto, ¿no? Pero después, o sea, fríamente cuando ya vine al camerín, vi la carrera después de repetición, dije, veníamos fuerte. O sea, mi caballo tenía que pararse. Y un potrío que no sabe mucho primero es a la distancia con mucho más razón. Pero él no, él siguió, siguió, siguió y al final, como Raúl dice, al principio el otro se me llega a cortar casi a tres, tres cuerpos y tanto, pero al final después mi caballo se dispara de nuevo y saca seis cuerpos. Al final el oficial es seis cuerpos, ¿no? Te dejo una pregunta, no la conteste porque vamos a ver el video. ¿Cuándo se han sentido más ansiedad, digamos? No sé si ahora, no sé si acaso ponte con Dipa, caía por los ocho, o acaso con Braddock, antes de entrar al derecho. Vamos a ver la carrera, que es lo que nos falta ver, por supuesto, y vean los últimos 50 metros de cabello, cómo se vuelve a ir, ¿no? Y seguimos con Carlos. Se da la partida el Ricardo Ortiz de Ceballos, año 2018. Inmediatamente Quiton por fuera y por dentro Soda Estéreo, buscan la punta. En el tercer lugar se va ubicando Fasano, en el cuarto lugar Razer. Luego Ancelotti, Crazy Freud. A continuación Gentile. Más atrás Man of Steel. A continuación marcha Radagas, Niner Conti. Último ha quedado City Bian. Van ingresando al poste de los últimos 1.400. Quiton en la punta. Quiton llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Soda Estéreo. En el tercer puesto a cuerpo y medio Fasano. A medio cuerpo por la baranda Razer. A cuerpo y medio Ancelotti. A medio cuerpo Gentile. Luego lo hace Crazy Freud. Ingresaron al poste de los últimos 1.100 metros. Es Quiton el que marcha en la punta. Quiton llevando cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Soda Estéreo. En el tercer puesto Fasano. En el cuarto lugar Ancelotti. Quinto Razer. Luego lo hace Gentile. Más atrás Crazy Freud. Ingresaron al poste de los últimos 800. En la punta marcha Quiton. Quiton llevando tres cuerpos de ventaja. Fasano ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó por la baranda Soda Estéreo. En el cuarto lugar Ancelotti. Quinto Razer. Más atrás Man of Steel. En la última curva es Quiton el que marcha en la punta. Quiton adelante. Segundo Fasano. Tercero Soda Estéreo. Y cuarto va quedando City Bian. Al momento de ingresar a la recta apareció Quiton en la punta. Quiton llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Fasano. Tercero City Bian. En el cuarto lugar Niner Conti. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Quiton el que corre en la punta. Quiton llevando tres cuerpos de ventaja. City Bian en el segundo lugar. Faltan 100. Quiton adelante. Quiton tres cuerpos de ventaja. Y el Ricardo Ortiz de Ceballos. Año 2018 para Quiton. Segundo City Bian. El tercer puesto discutido Fasano con Niner Conti. Luego Crazy Freud. Sol Estéreo. Man of Steel. Reiser. Radagas. Ancelotti. Y Gentile. Gana la segunda Colón. El número 11. Quiton. Con Carlos Trujillo. Han transcurrido 30 segundos. Usted tiene la respuesta. Así como en los concursos. Dime Carlos, ¿cuándo sentiste más así? Más ansiedad. La verdad que la ansiedad está siempre ahí, pero hay que tener un poco de calma nada más. La verdad que, como tú dices, la de Deepak, la de Brado, que también esperé bastante. Ahora con el caballo, por la forma cómo se venía. Y yo volteé atrás y veía que venían lejos, pero igual lo esperé bastante, igual a mi caballo. O sea, lo esperé hasta los últimos 250 más o menos para largarlo. Sabía que tenía caballo y por eso es que esperé también bastante, ¿no? Porque mi caballo no le había hecho casi nada y él solo con su ligereza que él tiene venía, venía, venía de esa forma. Y si estamos hablando de esas tres carreras, ¿no? Tres tordillos, dicho sea de paso. Pero, ¿en cuál te sentiste más seguro de triunfo a mitad de carrera, digamos, o en los 800? Con Brado, ¿qué te iba a decir? Porque sí, venía con una cara enorme, ganador. De partida, de partida. Brado de partida venía súper fácil, venía galopando él. Entonces, con él sí fue creo que la carrera más fácil que me tuvo a ganar, por la grandeza que es la carrera, ¿no? Pero fue la carrera más fácil. Dentro de lo que significa, pues, el jockey que obviamente siente desde arriba la energía del caballo, siguiendo un poco la secuencia de lo que te preguntaba, Raúl, ¿se puede hacer algún comparativo de qué caballo, entre esos que ha mencionado, puede ser más corredor que el otro? O no necesariamente es difícil, digamos, establecer este es un poquito más que este y el otro. Es buena pregunta esa, ¿verdad? Sí, a veces, o sea, uno puede venir así, a veces sobrado también, pero a veces los caballos te pueden engañar. Él puede venir con mucha fuerza y después tú le buscas y no encuentras nada. Pero tras el resultado, digamos. Entre los tres, este, ¿qué te podría decir? Yo te hago la misma pregunta de otra forma, o sea, ¿cuándo tú encima un caballo has sentido más velocidad? O sea, que ha corrido más, así, notó más potencia, si quieres. Potencia, debería ser algo. Esa es la palabra. Wow, creo que en Quito. ¿Verdad? Sí, la verdad que ese caballo, desde que yo lo monté, le dije a Coco, este caballo es súper, súper, súper veloz. El día que trabaja no le hice nada y puso 58, imagínate. O sea... A ver, sigamos con el tema de preguntas. Ok, hasta 2.000 estamos perfectos. ¿Qué quieres que pase en 2.400? Vamos a ver quiénes van, vamos a ver cómo mi caballo queda, cómo evoluciona. Hasta ahorita sabemos que está súper bien, que él evolucione todo y cuando veamos en la semana o una semana antes, 15 días antes, quiénes están, para ver cómo se plantea la carrera. Creo que mi caballo no va a tener problemas en llegar. Y quiero llegar a este punto. ¿Es necesariamente Quito con un caballo puntero? No. Ok. No, porque en la polla él picó mal, vino enredado todo y aún así salvamos un cuarto lugar, aceptando la arena y todo, ¿no? Esta es otra pregunta, casi la misma, pero es distinta. Pero como mejor corres en punta. Y sí, claro, porque las dos primeras que ganó con Edwin la hizo en punta porque corrían tres, cuatro caballitos, ¿no? O sea... Ese es el tema, ¿no? Porque, o sea, ya se mostró Quito y evidentemente, o sea, yo creo que va a haber parejas. Bueno, no hay problema. En la carrera se estudian. Vamos a ver quién va a morir y que se vaya a morir solo, ¿no? Deep de Quito no es como Barbón, digamos. O sea, es un caballo fuerte para correr rápido, pero se deja manejar. O sea, yo no voy a tener problema. ¿Con Barbón la última fue de alguna forma lo que acabas de mencionar? O sea, es un caballo que no necesariamente, como la penúltima, que salió mucho más ligero. Lo controlaste y viste que... No, no, no. Pero son distancias diferentes. Caballos diferentes. En la carrera que me hacen perder los del color verde y dorado, no había otro caballo ligero. Solo estaba Barbón y el de él. En esta última carrera estaba el coliseo, que es rápido, y la pareja. Entonces, ellos salieron y yo pude esconder a mi caballo. Pero si no estaba el coliseo ese día, yo me encontraba solo y me encontraba solo con Fioravanti y Fioravanti me iba a llevar. Porque mi caballo es coloso. Si pones uno al costado, él se va a ir. Como tú dijiste la vez pasada, ¿no? Exacto. Tal cual. El caballo en 2000 cambian. Aparte, no es la misma velocidad de 2.4. Ahora que venga 2.4, yo no voy a salir como va a salir el domingo. Ya voy a salir tranquilo. Y el que quiere correr más fuerte, que corra más fuerte. No hay problema. O sea, con el caballo sí puedo hacer eso. ¿Cómo ves a las Jodrancas? ¿Cómo ves a Juliana directamente? Me ha sorprendido un poco los tiempos. Pero Coco me dice que los tiempos no hay que ser relativo en eso porque la pista de Monterrico, lamentablemente, no anda pareja. Puede cambiar de una semana a otra. De una semana a otra, de primer turno para otro. Primer turno está un otro tiempo y segundo turno está un otro tiempo. No sé por qué. Si no tenemos acá, no tenemos lluvia, no tenemos nada. Es una pista que debemos de mantenerla súper bien, pero lamentablemente no sé qué pasa con esta pista, que no se le puede mantener pareja. Pero bueno, al margen de eso, el tiempo, digamos, es engañoso acá porque no podemos sacar línea por tiempo, pero sí por la forma como ganaron los caballos. Yo creo que mi caballo tuvo para más y no va a tener problemas en llegar a más distancia. Pregúntale a Renzo Ramos. ¿Tienes que pronosticar hoy? Ah, no. Hoy no podría responderte. Vamos a ver. No, pero respóndeme. Te voy a dar una concesión. Lo que pienses hoy, puedes pensar distinto aquí tres semanas de acuerdo a lo que ha visto, pero hoy, hoy. Y se le da a aventurarse, ¿no? Juegatela. No, ahorita no me lo puedo dejar. Bueno, atrévete. Entonces, ¿qué me dice? Si tú te atreves ahí, por ahí me sumo. No creo que lo tengas claro. Tu pronóstico para el derby no creo que lo tengas claro. Yo te lo voy a decir así. Si la carrera es match, digamos, pronostico el caballo, el tordido, quito. Pero en el derby, porque creo que va a haber parejas y que de una u otra forma, o sea, lo pueden complicar en algo. Por lo pronto, ya no dándole la punta, ya lo estás complicando en algo. Pero ya Carlos estaba explicando ahorita. Pero también estamos hablando de que mejor corre en punta. Para él sería ideal correr en punta. O sea, yo no sé si el que corre en punta, el que corre en punta es el mismo que corre en segundo. Puede correr en segundo, pero mejor es correr en punta. Y como creo que va a haber pareja, le puede tocar una carrera más favorable que pasa a Juliana. Pero como potencial, el tordido me impresionó. O sea, me queda los últimos 50 metros. Pero tampoco nos olvidemos de Juliana. Normalmente cuando uno compara potrido y potranca siempre se va por los potridos. Pero en este caso la cosa está bien pareja y creo que los votos se van a repartir. Yo también pienso lo mismo. Juliana a mí me sorprendió. O sea, fue mucho más la del cotejo que la polla. Y además ella tiene un gran físico. O sea, es una potranca así, no común en ese aspecto. La verdad que sería un matrimonio perfecto, porque el tordido es lindo también. La potranca es enorme, ¿no? Están las dos, los dos. Mi caballo es grandote, más de 500 kilos, casi 540 y tal. Y cuando, si ves otra vez la carrera, cuando pasan la meta, pasan. O sea, tú le ves una fuerza atrás impresionante. Sí, la verdad que el caballo estuvo, si lo, como me dijo Huguito Salas, cuando el caballo salió al canter era una pintura. Sí, se hace, ¿no? Sí, la verdad que está hermoso el caballo. Y bueno, pues no, hay que ver quiénes van al derbi, si hay parejas o no. Y eso se estudia ya en esto. Yo también tengo una pareja que mi caballo, que la pareja, si hubiese corrido un poquito más esperando a los de atrás, creo que hubiese entrado segundo sin problema. Pero bueno, ahí está. Es buen caballo, lo que pasa es que a mí, a mí, creo que Raúl lo compartimos, es un caballo que pareciera que le va mucho mejor cuando él corre en punta o la descubierta, ¿no? Pero hay otro caballo que es más rápido que él, entonces tiene que aprender a correr más tranquilo. Volviendo a esa comparación que ha surgido, sí, casualidad, ¿no? De los tres tordillos. Imagínate ahora cuando pasaste la meta en Argentina, con Deepak, o sea, ¿cuál fue la final? ¿Dónde te emocionaste más? ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando una vez cruces la meta y logras el objetivo? Con Deepak fue acá, fue una locura. Con Deepak fue, creo que se me viene ahorita a la mente lo que tú me has dicho, es la primera carrera. Por lo mismo que fue acá, fue mi primer grupo uno internacional, ¿no? Entonces fue algo increíble. Y la barra estaba contigo también, ¿no? Sí, todos. Bueno, se viene un panorama bonito, ¿ah? Sí. Y sin ir muy lejos, no tenemos que esperar el derbi, el domingo nomás. Barbón, Morda Worm y Coyaboy. ¿Has visto la votación? Sí, Barbón, favorito. Trece votos, seis creo que tiene, ¿no? Yo hacía a Morda Worm con más votos. Yo también. Y a Coyaboy lo hacía. Al revés hacía, entre Morda Worm y Coyaboy. Sí, pensé que iba a tener más votos a Morda Worm. Cuéntame. Pero no te olvides, Coyaboy es un caballo que corre, corre, o sea, corre. En pasto creo que corre mejor. Es un caballo ya mayor, pero está para cualquier cosa. Y mire esa carrera. Barbón, Carlos Trujillo, Morda Worm, Martín Chuan y Coyaboy Edwin Talaverano. ¿Quién tiene ventaja por Genete? Estamos los tres ahí, iguales. Iguales, la verdad que los tres están bien. ¿Cómo querés que vaya en el pasto Barbón? Esa es la incógnita de todos. Por todo, por lo que se dice, por la sangre, por el peso de mi caballo, debería irle bien. Pero vamos a esperar a ver qué. El asunto es que otra vez hay pareja. No sé por qué se me ocurre que en el pasto puede ser más difícil controlar. O no. O no tiene nada que ver. Lamentablemente es así, hay que correr. Es lícito, es válido que corran parejas. Lamentablemente cuando hay parejas no siempre gana el mejor. Pero bueno, es la épica que tenemos nosotros. Corrime o ubícame, Carlos. O sea, ¿puede que en el pasto sea más difícil controlar Barbón? O no tiene nada que ver. Debe ser más difícil por lo que en el pasto es más rápido. Es más rápido. Pero me imagino que vas a salir con el tip del clásico pasado. Sí, sí. La idea es correr el caballo tranquilo. Pero como te repito, todas las carreras no son iguales. Todas las carreras cambian. En este caso no veo un ligero más que mi caballo y el de la pareja. Que para mí no tiene chance. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Pero, o sea, partirás con la idea de... Sí, de esconderlo. Pero... No siempre se puede. Lamentablemente me tocó por fuera todavía. Pero bueno, vamos a ver qué. ¿Qué se hace? Voy a tratar de tranquilizar a mi caballo. Por lo que te escucho, ¿crees que Coyacway es más rival que Mordambor? No. Los dos son rivales. Grandes caballos. Mordambor mostró la última vez que ganó un clásico en 1008 que yo corrí sensacional. Le picó mal. Pero después de ahí perdió un hándica en arena. Volvió al pasto y ganó un lote, digamos, bajo. Pero es un caballo que tiene chance. Yo creo que los dos son de gran chance. Y la carrera creo que es de 7-8. Así que yo creo que todos tienen cuatro patas y tienen primera chance todos. Hay que cuidarse de todos. Alegra a los Jorge Lix. ¿Cómo ve la carrera de Atfalot? El caballo está bien. Lo trabajé el domingo pasado. Lo hizo espectacular. La carrera está bien, está ideal. Yo creo que el lote está bien para él. El lote donde él se puede manejar y puede ganar. Uno como aficionado, la verdad, disfruta viendo a Don Juan. Tú que lo corriste por venadas, ¿qué te pareció? Sí. Yo lo he corrido dos veces ya. Yo me había olvidado. Pero yo lo he corrido una vez. Tú creo que me dijiste eso. No sé qué me dijo, pero que lo había corrido en pasto. Una mil tres, mil cuatro y picó mal. Y entró segundo. No me acuerdo quién me ganó. No, yo no te puedo haber dicho porque mi memoria cada vez es ese. Bueno, pero ya lo había corrido una vez en pasto hace mucho tiempo. La primera y la única vez que corrió el caballo en pasto y entró segundo. Yo no me acuerdo qué amor se dieron. Ya estás mal, le tienes que hacerte ver. Pero bueno, el caballo sí. Yo siempre le he dicho, el caballo gana siempre porque tiene clase. Hay caballos así. Tienen mucha clase y no se dejan ganar. El caballo sí. Yo lo gané una vez de correr a correr con Yerciño, porque Yerciño también es gran caballo. Es un caballo que no se deja ganar también. Lo gané de correr a correr mil doscientos. Pero cuando fuimos a mil me destroncó, ¿no? Me ganó también de correr a correr. ¿Y cuál es la mayoría de don Juan? O sea, ¿su ligereza? ¿Su ligereza? ¿O que corre los mil igual? No, que él vaya a correr. Que él corra. Él no puede especular mucho. Él tiene que ir a correr. Porque él se aguanta los mil así, le corre igual, ¿no? Sí, igual. Igual. Siempre lo tuve claro eso. Nos va ganando un poco el tiempo, pero hay más preguntas. Tengo un amigo, común amigo de los tres, que quiere, o sea, me ha hecho esta pregunta, que te diga esto. Quiere apostar a tu mano que gana la estadística. Te está escuchando, ¿qué le dices? Que apueste, ¿no? No, no. La estadística está peleada, está duro. Hasta ahora no lo estás animando, ¿ah? Maestro Ewing está corriendo espectacular, la verdad que sí. Mira, yo como, no te hablo como periodista, te hablo como aficionado. Es, o sea, disfruta. A gusto, a gusto. Es una carrera cualquiera, la de carrera de su mano, ¿a qué manera de defenderse? Con temístico, o sea, ¿cómo tiene medida la meta? Todas las carreras tienen que correr igual, él las corre todas igual. Yo sé, o sea, tú me haces como hincha capaz de Ewing, era tu referente, si no me equivoco, es de tus mejores amigos. O sea, ¿qué significa para ti? O sea, ¿qué mérito el Ewing, no? Es mérito tremendo, ya tiene 48, 49 años, justo hablaba hace poco y este... Va para los 49 y ahora está por cumplir. Y la verdad que está en un nivel impresionante, impresionante. Yo mismo me sorprendo a veces. Yo troto con él, subamos juntos en su casa, que tiene un mini sauna, y hacemos un poco de spinning. Pero la verdad que mérito grande, es un maestro en todo sentido. Y lo que capaz alguna gente no sabe, o sea, el esfuerzo, bueno, y eso también toca a ti, ¿no? El esfuerzo que ustedes hacen por el peso, ¿no? Sí, en verdad que sí, la verdad que sí. Estamos al límite siempre, pero ahí ganándole la batalla al peso. Cuéntale un poquito a los televidentes, tú, digamos, puedes comer hoy, hoy tienes un día más para comer, porque el jueves no hay carrera. Y ahora, igual. Te concentras desde el martes, ¿no? Igual, tranquilo, hoy suave, se puede comer algo, algo un poquito relajado, pero ya a la noche ya casi nada, ¿no? Ensaladita por ahí, nada más. Y a mañana, algo suavecito también, para cuidarse y sudar un poco para el jueves. ¿Cómo catalogas el actual momento de Carlos Trujillo? O sea, Carlos Trujillo está pasando por su mejor momento, ha tenido mejores momentos, falta ver al mejor Carlos Trujillo. Bueno, es relativo, ¿no? La olímpica, acá uno trabaja para estar siempre bien, pero a veces las cosas no salen. No empecé el año muy bien, que digamos, estábamos un poco, un poco, este, por la monta, no salían las cosas bien, pero bueno, las cosas así, esto es así, hay sube y baja, pero la cosa es nunca perder la calma, como hablaba con mi madre, con la gente que está llegada mía, que no me desespere, que esté tranquilo. La verdad que he tenido bastante amigos que me han dicho que me relaje y todo, y cuando las cosas no salían, a veces uno trata de desesperarse, ¿no? Porque no sé cómo asumes y cómo tomas haberte acostumbrado a nueve años o diez a ganar estadísticas y ahora pelearla así tan, y que no está fácil, ¿no? Sí, sí, pero uno tiene que, como los años van pasando, no pasan por las puras, uno tiene que ir aprendiendo a que todo tiene un ciclo y hay que pelear, o sea, no es que se haya acabado mi ciclo, pero todo tiene momento y hay que seguir, o sea, hay que aceptar que van saliendo nuevas generaciones y Edwin también regresó y los primeros años le costó un poco, pero ahorita está en su mejor nivel, creo. Y nada, yo tuve un bajón, si bien es cierto, por X motivos, pero... Esta fue una muy buena semana para ti, ¿no? Sí, ya hace varias semanas han sido buenas, en los clásicos estamos súper bien. ¿Y con Edwin conversas de las carreras, así fuera cuando están sudando, así? Poco. Oye, mirá, gracias acá, qué buena carrera te ganaste aquí. Poco, muy poco, muy poco. Tratamos de hablar de otra cosa menos de carrera. Me imagino que hablamos. Pero poco. Me imagino que hablamos. Poco, poco. Muy bien, Carlos, un gusto, te agradezco que... ¿Tenías una pregunta más? No, 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 sí, estoy escuchándolo ahí. El hombre es importante, va a firmar ahorita... Ah, bueno, en hora buena, en hora buena, por Carlos. No voy a hacer que ir tarde. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, te felicito. Yo siempre digo, la verdad, yo pondero a los genetes peruanos, es un espectáculo. Vení a Monterrico y verte a ti, a Martín, a Edwin, y a Eugenio, y a Víctor, y podemos seguir, ¿no? Si tú quieres agregarlo con toda confianza. No, tranquilo, feliz nomás por el momento que estoy pasando. A Dios gracias, estoy ganando con los studs que siempre me han apoyado. Regresé a la Aurora después de varios años. Qué bien te está yendo. Varios, perdón, bastantes meses, y la verdad que estas últimas semanas hemos ganado casi 10 carreras. Tienes casi, no tienes 50, pero no estás lejos, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, nos ha ido súper bien. Agradezco a Javier, a todo el grupo del Estuta Aurora, que regresaron a apoyarme, y así a todos los preparadores que siempre han estado conmigo. Y feliz porque las cosas están saliendo, feliz más por ganar con el Estuta nuevo que me acaba de contratar. Bueno, acabo de regresar al Mirna, porque he estado con ellos bastante tiempo, y seguir ganando, seguir trabajando para seguir cosechando los triunfos. Y trabajar para el Mirna y con Cucuzar también es una seguridad total, ¿no? Es espectacular, la verdad que no es por nada, pero es creo que el mejor Estuta, al menos de Lima y creo que de Sudamérica. Tienen un propietario a uno que no escarmienta en nada. No escatima en nada, ¿no es cierto? Perdón, claro, no escatima, no escarmienta en nada, porque a él le puedes pedir cualquier cosa para los caballos y él lo va a conseguir. Da facilidades a todos, a mí, nunca me he dicho nada para correr acá, acá. Yo prácticamente con Coco somos dueños de los caballos, ¿no? Y se ha incorporado a Freddy Hijo ahora, que también es entusiasmo. Junior, sí. Da gusto verlo con qué entusiasmo. Sí, Junior, la verdad que Junior está muy entusiasmado en todo, pero hay que tratar de enseñarle que las cosas no siempre son triunfos, ¿no? Hay veces que se tiene que perder, pero bueno, es el nuevo integrante de la familia del Estuta y bien por todos. La verdad que todos están trabajando bien, desde el Capataz hasta el variador Capataz, el preparador Jockey, Don Frey, la verdad que es un equipo impresionante que tiene el Miran. Última pregunta, ahora sí, tengo muchas porque ya no hay tiempo, yo sé. Si, digamos, es enero y tienes que firmar Keaton o Barbón para correr la clasificación, ¿qué harías? Hay que ver. Yo creo que no se van a enfrentar, pero si fuera el caso, escogería Keaton. Perfecto. Ahora sí, Carlos, te doy, ya estás libre, estás con la justa de tiempo. ¿Tienes lapicero para lo que va? Ya está firmado ya todo, hasta aquí ya con el Mirna es eterno, hasta más. No es que el Mirna me haya dicho al tacar el contrato. Yo, todas las veces que hemos terminado, sí, porque yo he decidido irme, porque habían otros estudios que habían ofrecido mucho más y Don Frey le tengo el respeto en ese sentido, porque siempre me dijo, es el bienestar tuyo y sigue, sigue Carlos. O sea, a Dios gracias y siempre me abierto las puertas del Estú tan abiertas para ti cuando tú quieras. Corte y volvemos con nuestro segundo entrevistado. En esta segunda parte, digámoslo así, estamos con Gianfranco Valareso, que tiene varias novedades que comentarnos. Primero, el saludo, Gianfranco. ¿Cómo estás? Bienvenido, por supuesto, como siempre, Gianfranco. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un abrazo más por tenerme acá. Y sí, justo para comentarles un poco los cambios y las novedades que estamos haciendo en el área guina. Que dicho sea paso, el ministro de Gianfranco ha ampliado diferencias en cuanto a la estadística. Sí, sí, este año la estadística ha estado más reñida, que es algo que lo hace mucho más bonito, más interesante, pero ahorita sí estamos, ya nos alejamos un poco, creo. Cuéntanos justamente al respecto. Bueno, tú sabes que comenzando el año nos estuvimos preparando para el remate. Estuvimos viendo nuevas opciones para el remate, nuevas opciones de clientes, auspiciadores. De marketing, porque finalmente hay que buscar darle la vuelta a la situación que se vive. No creo que quedándonos con los brazos cruzados no hacemos nada. Y en ese sentido creo que la Argentina ha tomado, pues, digamos, la batuta de hacer varios cambios que evidentemente van en beneficio suyo y también de la crianza. En verdad sí, los cambios que hemos estado presentando, gracias a Dios, ha pegado bastante, la gente le ha gustado y es algo que, como veníamos hablando, queríamos interconectar lo que serían los remates de los próximos años. Pero digamos que te dejó satisfecho el remate, estuvo a la altura de lo que tú esperabas. Sí, sí. Dentro de la situación actual, créeme que estamos bien contentos, estamos... ¿Cuánto fue el promedio? Algo de 19. 19 y tanto, sí. Que es un buen promedio. Ha sido un buen promedio. Y, bueno, estamos apuntando ya el próximo año a hacer algo más, tener algo más, poder ofrecer algo más a nuestros clientes. Por lo pronto este año el catálogo fue de lo más amigable, mucho más digerible, si cabe el término, para cualquier persona que no necesariamente sea hípico, ¿no? Vas conociendo, digamos, por el tema de colores, de descripción, fue algo mucho más amigable. Claro. El catálogo fue el cambio principal, ¿no? Para tratar de, como lo dices, de que sea mucho más fácil de leer, que no sea aburrido. No solamente se encentres en el pedigre, sino como que el catálogo solito te empuja a ya descifrar quién es la madre, quién es la abuela, quién es la cuarta línea, ¿no? Y luego el tema de los auspiciadores fue algo que gustó bastante, porque le dio un realce al evento, al remate en sí. Y una nota diferente, además, ¿no? Sí, se veía, o sea, si lo puedo decir yo, se veía elegante, algo que buscábamos, ¿no? Pero era un elegante dentro de no perder la razón de medio rústico. Entonces, ahora estamos ya empezando a trabajar para... ¿Y el tour? ¿Quién lo ganó hoy día? Sí, lo ganó este... Pérrigos, Félix Pérrigos. Exacto. Justo estamos en... ¿De el tour Hardy Cross? Hardy Cross. Estamos en las coordinaciones, estábamos pensando porque el 30 de agosto habíamos hecho un evento allá en el Aras, porque... Santa Rosa. Lo tomamos como también el aniversario, lastimosamente no pudo ir, pero estamos a la espera nomás de que una fecha que pueda y el Aras está para ahí a su disposición. Y le cae muy bien, porque es un gran aficionado con su familia, ¿no? Una persona, digamos, que disfruta mucho de esto, creo que va a ser maravilloso que pueda conocer directamente el Aras, ¿no? Sí, en verdad, yo lo vi muy emocionado ese día que lo ganó. Bueno, hemos conversado varias veces después y es algo que... Bueno, está emocionado ahora y va a estar agradecidísimo después porque va a pasar un fin de semana estupendo. Sí. O sea, despertarte, respirar caballos, ¿no? Además, claro, un grato ambiente, ¿no? Sí. Nos comentabas ahora el tema de los servicios, ¿no? Para las ganadoras de los clásicos que llevan nombres de yeguas emblemáticas del Aras, ¿no? Exacto. Es un... Bueno, nosotros en el Aras hemos formado un equipo que venimos trabajando en qué es lo que podemos... ¿Qué experiencia nueva podemos ir dando a nuestros clientes? Y salió lo de Mariuli, los clásicos Mariuli, clásicos de Nia Brava, dos yeguas emblemáticas como dijeron. Y, bueno, la idea nació en el... ¿Por qué no damos un servicio a nuestros padrillos? ¿Por qué no seguimos generando hípica a base de que por ahí algunas yeguas clasiqueras puede que no tengan un lugar a donde ir al final y ya está el Gina? Y pueden tener... Y el propietario puede tener la... Como que la oportunidad de que pueda ser servido por uno de nuestros padrillos. Por ahí sale bueno el caballo y eso va a seguir generando y va a seguir generando hípica. Y es una bonita ventana también para los padrillos nuevos. Como saben, la cantidad de yeguas también nos limita. Entendí bien. O sea, ofrecen el servicio y la yegua puede quedarse en el Aras. Lo que nosotros estamos... Justo eso es lo que tenemos que coordinar ahora con este... O sea, hay espacio, digamos. Sí, lo que nosotros hacemos es... Damos el servicio hasta la preñez confirmada al 100%. Ahí no hay costo, todo va por cuenta del Gina. Ahora, si el propietario quiere que termine la crianza en el Aras Gina, puede hacerlo. Pero claro... Ahí conversamos en un tema de una pensión especial, ya por haber sido ganadora del clásico. O puede retirarla al Aras de su preferencia. Nosotros no queremos amarrarlo al propietario a decir... Pero también sabes que menos va a querer escoger Gina Santa Rosa. De todas maneras, por resultados, por instalaciones, por... Claro, es algo que nos gustaría que se quede. Porque así hacemos también un seguimiento un poquito más personalizado, ¿no? Queremos dar eso. Es algo que estamos tratando de dar un post-venta a nosotros en el Gina ahora. O sea, estamos tratando de hacer un seguimiento de los caballos que acabamos de vender. Obviamente siempre con el permiso de los propietarios. Y como estamos activando las redes del Gina, hacer un seguimiento de esos caballos y que la gente pueda ver cómo... Y participar, me comentabas, como un tipo de concurso, digamos. Eso se está tomando cuerpo, digamos, para que el público pueda seguir la trayectoria de los productos. O sea, te entiendo, corran el de Herbio, o sea, la campaña de un año, no sé. Estamos viendo varias maneras en cómo que la gente pueda interactuar con el Gina. Sería ideal. O sea, lo que queremos es que la gente vea al Gina no solamente como el Aras Líder, sino como un Aras que se identifica. Un Aras que genere hinchada. Entonces, hemos lanzado un montón de ideas. Por ahí una idea también fue, este... A ver qué cruce te gustaría. Y dejar que la gente opina de eso. pueda seguir avanzando en esas cosas y comprometerse con el Aras y tener un seguimiento más de hinchada que otra cosa, ¿no? Y queremos comprometer a nuestros clientes, seguir dándoles no solamente el mejor producto para el remate, y decir, ya bueno, ya lo vendimos, nos olvidamos, sino que siga esa experiencia del Gina. Estás ya para ponerlo en blanco y negro, digamos, ese aspecto. Sí, sí. Perfecto. Y dime un poco, volviendo al tema de los padrillos, entiendo que están votando muy bien, ¿no? Ya Cerrafal está sirviendo, y los otros que tienes están encaminando. ¿Y a cuál le has cargado más hasta ahora? Ahorita, para este año viene la primera generación de Powerball. De Powerball, claro. Y déjame decirte que he estado hasta hace poco en el Aras y prácticamente he dicho, oye, aguanto la comida a parales un poco porque ya los cabezos están muy grandes, se están poniendo demasiado, ese padrillo bota, su ADN ha pegado mucho. Y además tenemos varios productos rubios, igualitos a él, toda la línea de... De buen hueso, bota, me imagino, ¿no? Muy, 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 muy parejito. Y ha nacido, este año ha nacido la primera generación de Cerfal y ha sido una maravilla, en verdad. No podría escoger cuál de los tres padrillos nuevos me gusta más. Tengo, no sé por qué, le tengo un cariño especial a Buenos Días. No sé, será porque me gusta el nombre o me gusta la contextura del caballo, pero yo le tengo un poquito más de afinidad a ese padrillo. ¿Qué llegó a ser incorporado? Ahorita ha ido, bueno, una llegó que teníamos corriendo en el Yine Botagua, lastimosamente ya tuvimos que retirarla. Se fue ganando, por suerte. Y acabamos de recuperar a la... Bueno, no recuperar, porque hemos llevado a un acuerdo con Benjamín Padilla para la hermana de Milos. Porque Milos es nuestra última cría de Galacia, que es de la línea de Creta. Como saben, Creta era una llegó que corría con Indiabraba en pareja siempre. También es una de nuestras llegóas emblemáticas, que también ha votado muy bien, cretiana, por ahí. Entonces, ya está yendo al Arayina. Esta semana, si no me quedó con Asiria, iba a ser servida por Yasamán. Perfecto, es una línea muy importante. Bueno, Milos obviamente hizo una buena carrera. No fue, digamos, el planteo ideal para él. Corre un poquito abierto, pero finalmente descuente y llega a segundo. Yo creo que en el postín va a ser... O salvo que corre el derbi, porque hay versiones que... Hay voces que señalan que estaría corriendo el derbi, ¿no? A mí me gustaría verlo correr el derbi, porque tiene por dónde correr la arena. Pero... Es que si hubiera ganado, en una de esas estarían buscando todas las coronas del césped, ¿no? Pero habiendo perdido. Y además, la línea de ellos, o la reflexión es, si tibian al que le hemos ganado, llega a segundo. Claro. No necesariamente se va a dar así también, ¿no? Sí, pero es un punto de referencia, sí, claro que puede darse. Una cosa que te puedo decir es que Milos, para mí, no va a volver a perder. Yo le tengo una fe especial a ese caballo. Y justo que estamos hablando también en el estudio de Starbucks, hay un caballo que no puedo dejar de mencionar, que es Burhan. Claro. ¿Qué clase tiene ese caballo? Es un milagro. ¿Qué clase tiene? Porque haber superado una lesión como la que tuvo, que yo no sé qué porcentaje, pero deben ser muy bajos los caballos que puedan superar ese tipo de lesión. Sí, es muy bajo y por suerte Miki confió en nosotros en enviar al caballo a Laras y ha sido un trabajo. Yo me acuerdo porque los primeros meses que él estuvo allá, yo también estuve en el Laras. Entonces, estuve viviendo allá y pudimos hacer un seguimiento bien personalizado del caballo. Pero, si no te es sincero, creo que allá hay alguna magia. Hay algo que te cura los caballos. Te los realza, porque cuando el caballo vino, regresó a Lima, era otro. Me parece como si no hubiera estado lesionado nunca. Y gracias a Dios, ha ganado sus dos carreras y de una manera impresionante. Entonces, es algo que nosotros como que nos gusta llamarlo ahorita como que el milagro del Gina, ¿no? Porque es muy difícil recuperar un caballo y que siga corriendo y que apunte ahora, puede apuntar a los clásicos. Sí, claro, sin duda. Entonces, es algo que nos ha llenado de satisfacción. El caballo bueno lo supera todo y este es un muy buen caballo. Sí, créeme que te puedo decir que la satisfacción que nos ha dado ahorita Burhan, para mí sobrepasa es inclusive el remate. Porque ese corazón que nos ha demostrado ese caballo es de otro mundo. Y con Milo, digamos, es el mejor exponente del Gina de la actual generación, ¿no? Milo sí, pero faltan muchos debutar. ¿Hay alguno que tenga una fe en especial, no? Bueno, me gusta bastante este caballo Dallian. Me gusta bastante este caballo Dallian también. Y vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero bueno, Milo ya lo demostró. Y va a debutar una de las pocos Apprentice que hay en el... De los últimos. De los últimos, que se llama Fortuna, si mal no me equivoco. Es una Apprentice con Fortescue, que tiene justo Leslie Hammond. Entonces, qué mejor preparado que pueda tener que Leslie a la última Apprentice que va a debutar. Porque la otra teníamos en el área seleccionada, lastimosamente. Y lo que hay que buscar es un clásico más para un hijo de Apprentice, ¿no? Para que se parte al récord. Sea como sea. De verdad, sea como sea. ¿Quién puede ser? Corre Noble Causa, si no me equivoco. Corre en los mil. Después la yegua de Mickey también. Claro, y una de la Starbucks. Sí, sí, sí. Y Montesco también, si no me equivoco. Algo va a ganar. Yo tengo la fe que va a ganar este Apprentice, que va a superar. Dime bien, Franco, cuéntale un poquito a los televidentes así, a grosso modo. Porque hemos hablado de todo lo peor remate, cómo se está trabajando, el marketing, ¿no? Los incentivos que ha habido. Pero, ¿cómo es el post-remate? Ahora, el post-remate viene la parte un poco más, este... Como que a mí me da un poco de pena, ¿no? Porque tener que desligar un poco de los caballos. Los caballos, como en los últimos meses, les hemos dedicado bastante tiempo, bastante cariño. Atención. Sí. Entonces, es un poquito fuerte. Pero, lo que nos está gustando es, ahora que estamos armando la post-venta, ¿no? Del remate, es que todos los caballos están muy bien. Están evolucionando muy bien. Y han... Creo que no han podido caer en mejores manos de las que están ahorita. Y eso es algo muy importante. Tú tienes muy buenos clientes, muy buenos compradores. Entonces, tú dices, ok, los hemos criado con mucho cariño, con todo. Y están en buenas manos, con buenos preparadores que van a continuar como corresponde su camino, ¿no? Exacto. Y están muy bien, están avanzando muy bien. Si no me equivoco, ya hay varios que están en la cancha. Ya es... Hay... Bueno, hay otros que sí, un poquito son más lentos, ¿no? Pero... Están avanzando bien. Y parte de la experiencia que estamos tratando de dar nosotros, es ese seguimiento. Es que nuestros clientes sepan que el Gina siempre va a estar para ellos. Y un claro ejemplo es Burján. Como te digo, entonces puede pasar algo con uno de nuestros caballos y el Gina siempre va a estar para ellos, para ver cómo podemos salvar, recuperar, porque eso es lo que buscamos, ¿no? El Gina no se separe del Gina. Bueno, ya pasó el remate de todo. Si te preguntaba, yo sé que es media incómoda la pregunta, pero a ver si la puedes responder. A ver, de lo que has vendido en este último remate, ¿tienes un caballo que le tiene una fe así especial? Uy, sí. En verdad sí, tengo dos mapeados. Uno que es la travesura de los balaresos, como le pusieron, que es el interoceánico con el Maricat. Y es claro, es Gina por todos lados. Por todos lados. Y el otro es el hermano de Burján, el Dayani. Había una yeguita que yo le tuve, que era mi engreída, la hija de Buenos Días con Maricat. Y justo la tengo en mi estudio. Le tengo bastante fea. Es una de las más chiquitas que salieron este año, pero le tengo bastante, bastante fea. Pero Maricat. Creo que tú fuiste el que hiciste la vez pasada esta pregunta, y que me parece buena. ¿Se puede ver en el Aras, digamos, en los galopes? O sea, ¿te puede dar una idea del potrio que se va a vender o no? Sí. Ahora... Porque normalmente hay un líder siempre, ¿no? Sí, siempre hay... Nosotros estamos tratando ahora de galoparlos de dos en dos, normalmente. Pero vamos rotándolos. Viendo quién va... Cómo se desempeñan con unos que pueden ser más ligeros que el otro. Y ahí te vota bastante. Y uno de los mejores que galopaban era este, el Maricat. Entonces... ¿Y por qué están galopando de pareja? Uno, para evitar golpes. Antes, o sea, hace unos años se galopaba... La pista que tenemos allá es un poco... No es muy grande, pero entran para poder galopar cuatro o cinco caballos tranquilamente juntos. Pero se golpeaban mucho. Entonces ahora en pareja. Siempre en pareja, en pareja. Como para ir acostumbrándolos también un poco a carrera, a competitividad. Claro, porque aquí también se usa, pues, en los trabajos, ¿no? Que muchas veces utilizan parejas y de alguna forma ya los vas adaptando a la nueva forma. Exacto. Y bueno, después también en el GINA estamos cambiando bastante. Estamos haciendo remodelaciones dentro de las instalaciones. Estamos diseñando una alameda, que lo hemos llamado la Alameda de los Campeones. Ah, extraordinario. Y ahí vamos a poner los letreros de todos nuestros campeones y va a ser justo el lugar donde vamos a hacer las exhibiciones a futuro. De nuestros padrillos, de nuestros productos. Entonces, hay bastantes novedades en el Aras. Hay bastantes novedades, cosas que vamos a seguir haciendo este año. Bueno, se está viendo que hay juventud. Hay entusiasmo y hay una apuesta por el marketing que corresponde y hay que hacerlo en todo orden de cosas. Claro, en verdad. Y otra cosa, el entusiasmo sí hay bastante porque es una meta muy alta que me han puesto en el GINA. Porque también seguir en los pasos de lo que ha hecho Ray es complicado. ¿Tú ya tienes una estadística? Sí, ya me voy por la segunda. Por la segunda. Sí, sí, ya me faltan 11 para alcanzar. Como decíamos hace un ratito, ya puedes respirar, ¿no? Sí, ahora sí. Te faltan 11 nomás. Sí, me faltan 11 nomás. Pero vamos a llegar. Vamos a llegar y vamos a ver que los cambios, mientras sigan siendo positivos, van a seguir habiendo. Y esperemos que la gente pueda responder. Y algo que estamos haciendo es abrir las puertas también. Queremos invitar a nuestros clientes. Y esa idea de participación del aficionado, del propietario, también es buenísima, ¿no? Es que es la única manera de que nosotros podamos seguir creando hípicos nuevos, por así decirlo. Un ejemplo es mi enamorada, nunca había visto un caballo, creo. Y ahora es más hípica que yo, incluso. Entonces, es así de fácil poder generar hípica en las personas. El pura sangre tiene un imán, ¿no? Claro, es que son unos animales que son imponentes. No sé si es verdad, corrígeme en todo caso, con toda la convicción del caso. Lo que me he enterado es que tu hermano quiere casarse en el ARA. Ah, sí, cuando llegue a ese punto, va a llegar en el ARA toda la manera. No, 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 para nada, para nada. En verdad, sí, a ella le encanta estar allá, a mí también. Entonces, es algo positivo. Porque también es una relación que yo tengo que estar allá y acá. Y lo bueno, además, es que un apellido tan ligado a la hípica se esté renovando, ¿no? No, qué bueno, la verdad, ¿no? Sí, hay que seguir los pasos. Es un legado que tenemos que mantener y es algo que, bueno... Y además creo que los resultados, siempre el primer lugar entona, pues entusiasma, ¿no? Además que es una responsabilidad mantenerlo, es verdad, ¿no? Claro, y es por eso mismo que si nosotros no empezamos a hacer los cambios... Y marcar la pauta siempre es importante y también digno de ser invitado. Así que me imagino que también eso va a tener una secuela en otros salas. Esperemos que sí, ¿no? Es lo que estamos buscando y se vio un poco en los remates. El Rincón usó un código QR. Entonces es algo que a nosotros también nos enorgullece porque es algo que lo han visto y lo vieron con posibilidades de usar y es lo que buscábamos exactamente. Todos los RARAS tenemos que seguir trabajando juntos porque al fin y al cabo somos los pilares de la hípica. Vamos, si los RARAS desaparecen, ¿en qué va a quedar la hípica, no? Sí, sí, sin duda. Entonces todos tenemos que seguir trabajando en un solo camino, a un solo aliento. Entonces nos ha gustado bastante la recepción por parte de los centros. Claro, y siendo, digamos, el remate en sí, el examen que rinden los criadores, o sea, tienen que asumirlo así con esa... como si fuese realmente una fiesta, ¿no? Y tratar de innovar, de hacer todo lo que se puede porque estén contentos tanto ustedes como los propietarios y los aficionados como que se ha ido dando en este remate, ¿no? Claro, es que eso es. Es una fiesta. Es este... en Estados Unidos cuando vienen los remates es algo que lo buscan y la Breeders' Cup es... Claro, con mucha anticipación tienen los catálogos, los propietarios y van revisando, preguntando, en fin, todo lo que se puede. La semana de la Breeders' Cup es la semana más importante en Estados Unidos. Entonces nosotros como los criadores también tenemos que buscar eso. Y el remate es una fiesta porque lo que estás haciendo es que estás dando una parte de ti a tus clientes para que ellos puedan empezar a gozar lo que es los productos que nosotros criamos. Entonces, si no lo tratamos así, ¿qué podemos esperar? Claro, hay que darle el realce que mereces, ¿no? Muy bien, Gianfranco. La verdad es un gusto siempre conversar contigo. Se ve que es la gente joven que predomina, digámoslo así. Estás muy atento a la hora actual, a todos los adelantos, a la tecnología. Y eso se va a graficar, evidentemente, en muy buenos resultados. Si tú quieres agregar, tú sabes que estás en tu casa. Ah, bueno, muchas gracias, Raúl. Agradecerles una vez más siempre la invitación. Y, bueno, a la gente que... Bueno, a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes, que siempre sepan que las puertas de la regina están abiertas para ellos. Solo es cuestión de una pequeña llamadita, y podemos ir a ver los productos de un año. Por ahí, un fin de semana pueden ver los nacimientos. Y, nada, esperar nada más a seguir trabajando para el próximo año. Es una simpaticísima invitación, te digo. Sí, y para nosotros es un orgullo poder recibirlos. Dentro de mis posibilidades, si yo puedo estar allá atendiendo, yo mismo voy a estar ahí. Tengo la idea que es el que el teléfono va a sonar, ¿ah? Ah, sí. Si no, don Juan Infanta siempre está tu insolícito para cualquier... Juancito también está... Claro. De Juancito todo el mundo habla bien. Sí, sí, sí. En verdad es un gran apoyo para mí, Juancito. Sin duda. Él, su esposa, un buen equipo. Entonces, es un gran apoyo y algo que espero poder seguir retribuyéndoles. Siempre agradeciéndoles por el trabajo que hacen. Perfecto, Iván Franco. Vamos al último corte y gracias por estar con nosotros. Y volvemos. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Así, concretamente, Renzo, qué bonito encuentro. A mí, o no sé, exagero acaso, Barbón, Morda & War y un carrerón. Nada más, no solamente por la calidad de los caballos, sino de los jinetes que los van a montar, como hemos dicho. Así que creo que el espectáculo garantizado para esa carrera. ¿Tienes el pronóstico? Claro o no. No, no, claro o no. Pero... ¿Lo tienes? Barbón es el pronóstico. Barbón, Morda & War y Coyos de Voy. Y en ese orden estamos. Ahora, va a ser importante que Barón pueda ser controlado al comienzo, ¿no? Claro. Porque Morda & War no perdona. ¿Qué diferencia de Morda & War en la arena? No, en el césped, bueno, por el antecedente que tiene, pues, ¿no? Obviamente tiene muy buen origen, especialmente para la grama, ¿no? Y luce en un gran final, ¿no? Después, antes de ir con los pozos, el remate de mañana en Brujo y Rancho Sur, Rancho Sur y en Brujo, creo que será para una linda fecha, la verdad. Uno siente el ambiente, ¿no? Y hay un ambiente muy simpático, o sea, muy buenos aras, con muy buen año ambos, ¿no? Los padridos del momento, buenos anfitriones. En fin, todo se da para que va a salir muy bien la jornada de remate. Perfecto. Ahora sí, pozos. Bueno, sí, también recordando que esta semana tenemos tres reuniones, ¿no? Claro. El día viernes, normalmente... ¿Tienes claro su voto para el domingo sin que lo diga? Sí, clarísimo. Ya lo hemos manifestado en redes sociales, así que espero que nos sigan por ahí. Me pareció verte en un cartel. No, no, no. No eres tú, ¿no? No, no soy yo, todavía. Bueno, este... Jueves no tenemos carreras, el viernes a las 4 y 40, el día sábado tenemos competencias. A partir de las 2 de la tarde, el domingo, por las elecciones, no hay carreras. Y el lunes sí, a partir de las 1 y 30. En cuanto a los pozos, tenemos este viernes la cuádruple garantizados, 30 mil soles en la cuarta del programa. La cuatrifecta con proyectado de 5 mil soles en la sexta carrera. 15 mil soles en la pentafecta proyectados en la séptima carrera. El día sábado tenemos la cuádruple garantizados con 40 mil soles en la séptima del programa. Y el día lunes, atención, tenemos el vale. La tercera, 20 mil soles de premio proyectado. La trifecta en la sexta, 12 mil soles de premio proyectado. Y la cuádruple garantizada el día lunes, 65 mil soles. Te hago la última pregunta fuera de contexto. No te asustes. No, venga. Es que la verdad es raro que tú y yo y la gente que está en la hípica tenga un domingo despejado. Estamos tan acostumbrados a la hípica, al hipólogo, a las carreras. Bueno, se votará a mediodía. ¿Y usted qué hace en la tarde, un domingo? Bueno, nosotros tenemos una serie de actividades, digamos, distractivas. Entre sus actividades, ¿ha planificado sacar a la esposa a almorzar en la calle? Estamos juntos el próximo martes. Estoy seguro que no va a salir. Estamos juntos el martes aquí en la Mesa del Tour. ¡Gracias!